Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder en el instante a las últimas noticias. Mientras que los fans y los medios de comunicación siguen hablando con frecuencia de la pasada relación de Kanyaman y Demet Ozdemir, las novedades en la vida de los actores famosos son también el centro de atención del mundo de las revistas. En particular, la noticia de que Demet Ozdemir participará en un nuevo proyecto, y se enfrentará a la cámara con su nuevo coprotagonista se convirtió en poco tiempo en un tema de actualidad. Sin embargo, este acontecimiento habrá llamado la atención de su ex amante Kanyaman, y las afirmaciones de que Kanyaman se rió al enterarse de esta noticia tuvieron un amplio eco en la prensa sensacionalista. Según las alegaciones, cuando Kanyaman se enteró de la nueva pareja de Demet Ozdemir, la situación le pareció bastante divertida y reaccionó riéndose. La reacción de Kanyaman provocó diferentes interpretaciones entre los fans de la pareja. Mientras que algunos fans sugirieron que Kanyaman todavía tiene interés en Demet Ozdemir y por eso reaccionó de esa manera, otros fans argumentaron que Kanyaman abordó esta situación profesionalmente, y ya no se preocupa por los acontecimientos relacionados con su ex novia. Mientras Demet Ozdemir sigue progresando rápidamente en su carrera, se la menciona con frecuencia con nuevos proyectos y nuevos papeles. Y ya es motivo de curiosidad cómo armonizará Demet Ozdemir con su nueva pareja. En particular, la gran oportunidad y la química con Kanyaman aún no han sido olvidadas por los fans. Por lo tanto, se espera con gran interés la actuación de Ozdemir en su nuevo proyecto. La continuación de la carrera de Kanyaman en Italia tras separarse de Demet Ozdemir le reportó un gran éxito internacional. Sin embargo, sus fans en Turquía siguen de cerca la evolución de la antigua relación de Kanyaman. Por eso, la reacción de Kanyaman ante la nueva pareja de Demet Ozdemir es observada con atención por mucha gente. Aunque muchos piensan que Kanyaman se toma esta situación con naturalidad y se ríe, algunos afirman que puede haber emociones profundas detrás de esta reacción. El nuevo proyecto de Demet Ozdemir despierta gran curiosidad tanto por su reparto como por su tema. En particular, es motivo de curiosidad cómo actuará Demet Ozdemir en este proyecto y cómo armonizará con su nueva pareja. Después del éxito que obtuvo con Kanyaman en el pasado, es una gran incógnita si Demet Ozdemir logrará un éxito similar con su nuevo compañero. Mientras que Kanyaman prefirió guardar silencio ante estos acontecimientos, los comentarios sobre esta situación se propagaron rápidamente en las redes sociales. En particular, la risa de Kanyaman tras conocer la noticia fue interpretada de diferentes maneras por sus seguidores. Mientras algunos argumentaban que Kanyaman reaccionó ante esta situación de forma madura, y no cargaba con ningún remordimiento o tristeza por el pasado, otros buscaban un significado oculto tras esa sonrisa. La noticia de la nueva pareja de Demet Ozdemir se difundió rápidamente en el mundo de las revistas. Mientras esperan con impaciencia los detalles del proyecto en el que el dúo trabajará junto, las opiniones de Kanyaman al respecto también se han convertido en un gran centro de atención. Sin embargo, Kanyaman no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Según su círculo cercano, se afirma que Kanyaman no presta mucha atención a tales acontecimientos y se centra en su carrera. Por otro lado, la armonía de Demet Ozdemir con su nueva pareja ya ha empezado a comentarse en las redes sociales. Especialmente debido a su relación con Kanyaman, se ha hecho inevitable que lo comparen con su nueva pareja. Sin embargo, la profesionalidad y el talento de Demet Ozdemir han hecho prever que cosechará grandes éxitos en este proyecto. Sus fans creen que Demet Ozdemir triunfará en este proyecto como en todos. Kanyaman, aunque prosigue su carrera fuera de Turquía, continúa siguiendo de cerca los acontecimientos en su país. Es inevitable que le lleguen noticias sobre Demet Ozdemir. Tales noticias, especialmente sobre su exnovia, encuentran de algún modo un lugar en la vida de Kanyaman. Sin embargo, la actitud madura de Kanyaman ante esta situación y su reacción risueña pueden indicar que ha dejado atrás estos asuntos. Mientras en el mundo de las revistas se sigue hablando de las relaciones pasadas de Demet Ozdemir y Kanyaman, las novedades en la vida del dúo suelen estar a la orden del día. Mientras que la sintonía de Demet Ozdemir con nuevos proyectos y nuevas parejas es siempre motivo de curiosidad, las reacciones de Kanyaman ante estos acontecimientos también se siguen con atención. Sin embargo, se observa que ambos actores se centran en sus carreras, y no se preocupan demasiado por este tipo de noticias. Tras este incidente, se espera con impaciencia cómo continuará Demet Ozdemir su carrera, y cómo será su armonía con su nueva pareja. La creencia de que Ozdemir tendrá éxito en este proyecto es grande. Kanyaman, por su parte, está centrado en sus proyectos en Italia, y se ha hecho un nombre con su éxito en el ámbito internacional. Aunque ambos han separado sus caminos, la evolución de sus vidas sigue siendo el centro de atención de los medios de comunicación y de sus fans. Por ello, aunque las risas de Kanyaman al enterarse de la nueva pareja de Demet Ozdemir tuvieron una amplia repercusión en el mundo de la prensa rosa, los hechos subyacentes a este incidente siguen sin estar claros. Es un hecho que ambos actores afrontan este tipo de acontecimientos con madurez y se centran en sus carreras. Sin embargo, los fans y los medios de comunicación siguen de cerca la evolución de la relación entre ambos. Parece que siempre se sigue hablando de Demet Ozdemir y Kanyaman por sus relaciones pasadas. Sin embargo, es un hecho que ambos actores han aprendido la lección de esta relación, y continúan su camino centrándose en sus carreras. La sonrisa de Kanyaman ante esta situación demuestra que quizás ha llegado el momento de cerrar el pasado y mirar hacia adelante. Adiós. Gracias. 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 Gracias.